Podríamos estar en el mismo nivel, pero si están separados, pero el detalle es que no tiene llave, pero le comentábamos que solo serían ustedes los que serían de este lado, si hay nadie sube. Y las que están normales, en esas, si hay llave y todo eso, en las que estuviesen separados, si, porque la otra cosa sería una habitación del segundo nivel y la va a estar del tercer nivel. O sea, digo, por seguridad y por privacidad, ¿no? De todo modo, yo hoy no voy a dormir. Yo tampoco. No, está bien. Yo digo casi como algo de las cosas, yo digo que no lo voy a dormir. ¿En qué hora de entrar? 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 Ah, ok. Ahí dice de 8 a 10, o sea, ¿no? O sea, hay algún servicio a domicilio para traer algo de comer o algún teléfono. Sí. Sí. Ah, tenemos pues... Ahí está la tarjeta. Ahí no puedo jalar. Sí. Pero... Cenas... Digo, esto es... Comida de... No, también está este. Tito, tómale una fotita, por favor. Toma la foto, tito. ¿Lo puedes llevar? Sí, claro, te lo puedes llevar. Ah, ok. A ver, ¿cuánto va a hacer la cerveza? Perfecto. Las caguamos. Las caguamos. Las caguamos. Está razonable el precio. Yair. Yair. ¿Dónde? Este es una gara. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Oye, una goma. Ya ahorita la corremos. Se ve chido. Se ve bonito. Se ve chido. Oye, una goma. wide. Se ve chido. Uh! El controlito. Para que vaya... Para que vaya, está quita ya. Para que coma, Арbio. ¿No? Ah, ok, si. Si, en el aeropuerto. Si, en el aeropuerto. No, es el siguiente comprado bien. No, te lo puedes llevar, te lo puedes llevar. ¿No sabés que hay una cigarra? No sé. ¿Para poder acceder a su wifi? De ese rato trae ganas, eh. No metí recarga. No compré cigarros. No compré ni una chévere, nada. Ha sido un mal día. Ha sido un mal día. No importa, abrazado. Todo, hace mucho frío hermano. No sé. En los 580 acá. Ah. Una tiendita? Solamente hasta caminando para allá. Si, hay un house. Como un hotel como el elito, miren. Si, no sé. Pero es un hotel parecido a este. Ah, pero ahí está. Ah, después, cuando íbamos entrando. Ya está. Gracias. ah perdón disculpa oye ah 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 Padre Ahí quedó ¿Qué es amigo? ¿Qué es lo que pasa? 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 No, pero ¿dónde están ellos? Ah, bueno. ¿Van a salir? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿De mi tío o no? ¿Ellos están bien? Sí, señor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso es lo que pasa? ¿Eso es lo que pasa? ¿Eso es una construcción, Tito? Pásale, buen chepín. Adelante. ¿De dónde le faltó su llave? ¿De aquí o de abajo? ¿De aquí sí le dijo su llave? No. Ah, no. Ah, yo sí. Se le encarga, por favor. Hala, una para cada uno, güey. Llegó papá. Te tiró, te tiró, te tiró. Te tiró, te tiró. Te tiró, te tiró. Te tiró, te tiró. A ver, dice Tito. Mira la vista. No se puede ni abrir. Esa madre. No se puede ni abrir. 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 A ver, cabrón. Ay, se me salió un pum. No manches. El Himalaya. Las dunas de cacabomelpa. Ahí está, camina hacia la duna, mira. ¡Primer día! Sucede. Mira, aquí está la mesa para que jugamos pócar. Ahí está la tela, el Xbox. Climita, padre. Las llaves, ¿quién las tiene? Ah, pues no sé. ¿Cómo? ¿Ya se ve así o no así? No, verdad. A ver. No. Es por afuera. Oh, ya. Ya, sí. Ah, disculpe, otra pregunta. No sé si se respete la hora que llegamos a la hora que salimos o algo así. Recuerdo que cuando hablé, alguien me había comentado que sí. Pero no sé. Solamente para confirmar. Miren, deja la encupe. Deja la encupe. Deja la encupe. Deja la encupe. ¿Cena? ¿Cena? Comidita padre Ah yo tengo vista hacia allá Hacia la alberca Está guay Vamos a ver el pecho Gracias